Hola, bienvenidos y bienvenidas a Andrés Solo TV. Esta es una entrevista que le hacemos a Carlos. En principio yo quería entrevistarlo por sus 15 años en la cárcel, pero evidentemente eso va rodeado de muchas más cosas. Y bueno, yo no te quiero definir meramente como expresidiario. ¿Tú cómo te defines, si te defines de alguna manera? Eso sería una pregunta compleja porque no me gustan las definiciones y entraríamos en más cosas que la cárcel o las drogas. Me definiría como nihilista, narcoindividualista, primitivista y politoxicomano. Pero expresidiario no lo tenía en cuenta. Pues yo te iba a entrevistar por eso. Es lo menos, tú puedes entrevistarme por lo que quieras. Yo por toda una serie de eventos. Y en un sitio muy bonito. Sí, ¿no? Bueno, estamos en un sitio que es la fábrica de Álvarez, en la que tú trabajaste muchos años. Llegó en frente, mi madre sigue viviendo en frente. Aquí trabajé en esta, ocho años. ¿Pero dónde va? Y vamos a ver. Dijo un ciego. ¿Eh? Lo dijo un ciego eso. ¿Lo dijo un ciego el qué? Vamos a ver. Vamos a ver, ok. Voy a ir eliminando aquí cosas. Vamos a ver, tú estuviste 15 años en la cárcel. ¿Por qué acabaste allí? Por las drogas y mi necesidad de dinero. En realidad, por qué acabé allí es más simple. Porque alguna vez un atraco cometió algún error. Ok. Y me guiaron. Un atraco. ¿Tú atracabas bancos? Sí. ¿Cuántos bancos atracaste, más o menos? No tengo ni idea. ¿Unos cuantos? Sí. ¿Y cómo es un atraco a un banco? ¿Ahora o antes? ¿Cuándo tú lo hacías? Rápido. Es entrar, asegurarte que intimidas lo suficiente, aunque no lleves ni siquiera un arma, pues valga un mal de juguete, porque en realidad es mejor. Bueno, nunca lleve balas en un atraco, por ejemplo. Pero los tienes que intimidar, convencerlos de que es verdad, es un peligro. Y sus órdenes de aquella eran dar del dinero y no poner en peligro a los estudiantes. Asegurarte que al entrar no te acaban de dar alarma, porque son dos minutos, ¿vale? El margen de entrar en alarma de aquella. Ahora, pobre de verlo. Margen de seguridad. No margen. Sí. Al entrar, intimidad para que no toquen, pues sabes que cuando te vayas, sí. Pues te quedan dos minutos. Era algo rápido y fácil. Ahora, 40 minutos. Ahora es más fácil. No, por eso es 40 minutos. Ah, estás dentro de 40 minutos. Ahora, a día de hoy, sí, porque son dispositivos de apertura retardada. Tenías que abrir el cajero, la caja fuerte y el dispensador y tener secuestrados a los empleados. Ahora, yo esto ya no lo hago, por suerte para mí. Y si lo hicieras tampoco te lo iba a decir. Pero es el, entrar a última hora o a primera y mantener media hora a los empleados. Y es lo mismo, juego. Entras, intimidad, que no toquen alarma. Y si no toquen alarma, ya está. Porque luego los dejas salir con unas brillitas tan tranquilos. ¿Tú le pones bridas? Yo, no, porque no llegué a esta época de atracos. A día de hoy sí se hace. Porque tienes que estar media hora y marchar. Y encima ya no pueden tocar la alarma cuando te vas. A día de hoy con la videovigilancia, los drones, las cámaras. En atraco hoy, por ejemplo, absuena una alarma a un banco. Y la policía puede mover todas las cámaras de los hemáforos. No más. Las de tráfico, sí. Y hacen unas triangulaciones que son complejas. Uy, pues este sería ya otro tema muy largo para una pregunta. Y entonces, ¿qué fallo en el atragón en el que te pillaron? Que iba descontrolado. Metía tanta droga, cocaína, heroína. Y se llega más. En realidad, creo que alguien se chugó de mí. Pero como no estoy seguro, mi más fuga tiene al lado, por cierto. Y en paz descansa, que ya murió. Porque fue muy extraño todo. Los fallos cometí un montón de ellos en cuanto a seguridad. En mi vida, la videovigilancia. No creo en el panóptico de Foucault, ni en la cárcel perfecta. Pero sé que hay cámaras. Y ese día cometí bastantes errores porque tenía mucha ansiedad por la coca. ¿Huisteis en coche? Alguna vez, otra vez. En general me gusta andando y en la ciudad. Las ruidas en coche antes eran más fáciles. Eso es complejo, pero las triangulaciones y los visitantes. Y andando en la ciudad. Yo, a veces calculaba los minutos, me iban a parar al centro. Y subía en bitrasa cualquiera. Bajaba una, dos paradas, cambiaba de sentido y luego de ropa. A día de hoy sería imprescindible porque las bitrasas son de la cámara. También tendría que ir con mis, a mis y mirando abajo. ¿Sabes que con mascarilla cambiaban los puntos de reconocimiento facial? Algo que me hace mucha gracia es que hasta hace nada, hasta hace unos años, mucha gente criticaba a las mujeres musulmanas que van con el hijab porque decían que dificultaba el reconocimiento facial y las que llevaban ni cab y así. Y que por eso no podrían llevarlo. De repente llega la pandemia y todo el mundo con la mascarilla, ¿no? Alguna gente con gorra o con gafas y dices, aquí es imposible reconocerte. Pero ahí ya no pasaba nada porque no eras musulmán. Es curioso, pero en esto, yo no tenía que ver con la entrevista. Pero hay gente que conocí durante la pandemia, que no conocía, que creo que los veo sin mascarilla y no los conozco. Y al revés, gente que conocía y con mascarilla no conocía. A mí eso me pasa, me saludan y me dicen, ¿este quién es? ¿Y qué pasaría en una cárcel con eso? ¿Qué pasaría en una cárcel con lo de las mascarillas? Y la pandemia. Pero retomemos las preguntas que tú y yo nos podemos dispensar rápido. Es bueno para reflexionar eso, cómo tuvo que ser eso, que hablan de las residencias de ancianos, pero hablan muy poco de las cárceles. He dicho que decir, supongo, yo no estaba y no pude hablar nunca en primera persona y tampoco tengo datos contrastados para decirte algo que sea un hecho. Son opiniones personales, la mayoría no voy a decir, son opiniones personales mías o evidencias en primera persona. Voy a intentar tener cuidado con los tiempos, los sujetos verbales, para que parezca que es así. Pero por si acaso yo lo voy a explicar. Entonces, a ver, ocurrió una cosa. Evidentemente, tú acabaste en la cárcel por retracar bancos porque tenías un problema con la heroína y la cocaína también. Sí. Yo recuerdo que te conocí cuando yo tenía 15 años. Me acuerdo. Y yo era insoportable. Y tú para mí no. Yo era insoportable. Yo era un acérrimo, un acérrimo antidrogas y daba la... Es casi strike, ¿eh? Es que llegamos casi los primeros veranos tú, Sergio y Oscar, ¿no? No lo recuerdo. Es posible. Sí, de los que yo conocía, sí. Pero bueno, el tema de las drogas era otra cosa. Yo era un palizas que te cagas y os daba la vara para que no os drogarais. Y bueno, yo la verdad es que recibía un trato bastante amable, teniendo en cuenta lo brasas que era. Y bueno, supongo que os reguéis de mí que era gracioso y punto, ¿no? Bueno, pero yo recuerdo una conversación contigo en la que yo te decía... Tú me decías, yo fumo porros porque me compensa, efectivamente. Yo fumo porros porque me compensa el daño que me hacen respecto a lo que obtengo. Pero no me meto heroína porque no me compensa lo que obtengo respecto a lo que me produce. ¿Qué es lo que cambió ahí para que tú empezarás a meterte heroína? A ver, yo creo que a la heroína cada persona llega por un camino diferente, ¿no? Obviamente es un hecho. Esto hay números, ¿vale? Números inventos están ahí. En situaciones de crisis, por ejemplo, ahora vuelve la gente, hay un repunte importantísimo a la cocaína y fuman. Directamente empipan, beben plata como antiguamente. Y la heroína también. Suele ir acompañado de épocas de crisis. Yo creo que vivimos en un mundo globalizado y capitalista y raro. Por ejemplo, yo era más por problemas personales, falta de autoestima, acoso en el colegio. Es igual que una situación mala. Hay gente que ayuda en un mundo como este que al no haber dinero, la gente se genere más problemas. Y obviamente es una solución fácil taparlos. Es como ganar debajo de la fompa. Se te va a pasar y los problemas están ahí, pues tú no puedes. Están igual. Luego resulta que creaste uno más grande. Entonces, ¿tú lo vinculas con una situación de marginación o de pobreza? En general, sí. En mi caso personal, por ejemplo, era más bien porque como los malos se metían conmigo, decidí juntarme con él. Y era problemas míos. Sufría bullying en el colegio. No sé cómo se le llaman hoy. Yo cuando te conocí ya no estabas en el colegio. No. Y entonces, ¿en ese momento qué es lo que te afectaba exactamente? Nada, tengo que pensar en el momento de la heroína. Y esto es importante, pero la gente no se da cuenta, ¿no? Cuando ves una reunión de alcohólicos anónimos, ¿sabes? Porque soy alcohólico, llevo 500 no sé qué días y me dice, joder, se acuerdan del día, es lo que me llamó la atención. Pero la gente, la heroína, la cocaína no se da cuenta. Yo heché mil veces a lo largo de muchos años. Un año sin consumir, dos, seis meses, tres, cinco días, uno. Y ¿qué ocurría después? Supongo que no alcanzabas la perfil y volvías a recorrer a la barra para tomar comida, para tapar la mierda que ibas acumulando. Pero, en parte, a lo mejor, en mi caso, en el mundo, no era yo que no sabía cómo generarlo o cómo hacerlo. Pero pienso que, en general, la mayoría de la gente llega a la heroína en una situación de incomodidad, sea personal, sea social. Social tiene mucho que ver, porque los 80 y ahora, en cuanto a crisis económica, tienen algo que ver. Que, en mi caso, no afectaran, no implica que no afectan 70 o 80% de las personas. Y en esas ciudades, Bilbao, en aquella, Nigo, ¿no? Son ciudades industrializadas que son las que más le pegan a Cristo. Y, de repente, cambian todo. Supongo que, de pequeño, todo traumatiza. Y, a lo mejor, un ambiente marginal, la pobreza o maltrato. Pues todo esto suma. Y luego llaman cada persona como te gusta. Pues yo no estoy en contra de que alguien que suma drogas. Lo único que, el abuso de las drogas, te puede llevar a la carta, como en mi caso. Sí, o problemas de salud, ¿no? Eso es lo menos. Bueno, para uno... No vas a decir que ahí, que está fumando heroína, le hablas de salud o dinero y es perdo el tiempo. ¿Qué le preocupa eso en ese momento? Ya, supongo que depende de la persona también, ¿no? Pero la salud y el dinero en ese momento no he prestado a nadie, yo creo. En el largo plazo. Sí, a veces lo pierdo. ¿Tú me suelen? ¿Cómo estoy aquí? Recuerdo en los 80, en esta zona que vivía él también, que había muchísimos heroínómanos, precisamente por el tema de la pobreza. Lo que decías tú, además es curioso, ¿no? Que mucha gente dice de los heroínómanos, pues, que son... Que se buscan la ruina ellos y tal, y dices, qué curioso, ¿no?, que justo se busque en la ruina la gente en Vigo, más que en Coruña, que es una zona un poco más rica, que más en Bilbao, que es más industrial, que en Vitoria, que es una zona más rica. No parece casualidad, no parece casualidad, no parece que tiene un factor social bastante importante. Tampoco parece casualidad que ocurría en los 80, ¿no?, y ocurre otra vez ahora. Y tampoco parece casualidad que haya dos generaciones que se van a perder por completo. De la mía, vivos, hay muchos, y otros tampoco sirven para las cosas. Pero es que ahora hay un repunte igual de importante con los 80, pero pasa más a esa profundidad. Cabral, y cuando hablamos de esto, mira, atracos. Fue un día de fe de habitantes. Vigo tenía más atracos en Madrid, por dios. Hubo un día que solo aquí, la de Cabral, dos veces, la de Barrero, uno o tres atracos en una mañana, en 500 metros. Pero un poco se llevaron los segundos, ¿no? No, no creas, esperaron a que viniera el camión a robar. Acaso antes de quienes fueron, ya está prescrito el bebito, vamos a hablar. Hay gente, aquí hay gente que mató a gente, mil personas, esta zona, que en realidad entrarían en una lista. Pero eso es interesante, eso siempre gusta. Yo no quiero hablar de otras personas que no están. Pero sí que es interesante ver que ese consumo de heroína, el más elevado por la situación, llevara a más atracos. Y mi opinión también de aquella y ahora, y esto es una opinión personal, ¿eh? Había una permisividad hacia el tráfico de heroína, como vuelve a ver ahora, que me sorprende. Sí, 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 sí. Sin más, porque sabían que yo tengo ido a la gran sala, a pillar heroína, y me paraban al subirlo al mojado. Coño, ¿y por qué no vais arriba? Los paráis a ellos. Sí, sí, sí. Voy ahora por la calle nomás, ¿sí? Y a veces también me paran, pues a veces paran la gente. Y por qué no vas a la casa, que estás parando a gente. Que juntas firmas, pues ya lo sabes, que sobra ahí, es entrar. No hay corcuera, hay presunción de delito, coño, es más delito que este, que me voy a entrar y salir a yo, y todo el día, porque ahora no me interesa. Respecto a la cárcel, era fácil conseguir heroína en la cárcel. Tú sé que está consumiendo heroína en la cárcel. Sí, pero es fácil, es cara, es cara genera de espacio, ¿vís a vís? Y te la traen a la familia. La traen así, entra así. Genial, yo tengo escuchado mil veces de funcionarios, bla, bla, bla. Yo nunca lo vi, no puedo decir que lo viera. Tengo amigos que dicen haberlo visto ellos, pero dicen haberlo visto ellos, no que lo vio otro amigo. Porque al final, porque lo vio un amigo, y al final no vio a nadie, ¿sabes? Es un bulo, ¿qué? Sí, claro, para las familias la inmensa mayoría. Pero lo tienes que tener en cuenta que en una cárcel, las drogas son macroprisiones, son prácticamente idénticas. Tú ves topas, por ejemplo, Salamanca, La Alhama, o Teixeira, Coluña, y lo único que cambia es que una está pintada azul, la otra de verde y otra de rojo. La macroestructura de todos los demás es idéntica, y eso son barrotes y cajas. Y las construyeron tal Florentino Pérez, presidente del Real Mads, a PC. Pero hay gente que sale de permiso a los ciensemanes. Ellos también introducen. Y claro que hay formas de coger de módulo a módulo, que es increíble. Allí aprendí cosas como tan raras, no sé. Por un lado, pues me atapié a la rojo y sentiando a la pelota. Coger una moneda con un piso para abajo de la puerta. La puerta de Chantá. Casi el recuento, me acuerdo, con el piojo. Esto lo puedo decir. Y con una regla intentando pasarla por los de la celda de enfrente. Pues el tío que tenía vivía arriba, pero del otro lado, ¿no? Entonces la echaban por aquella ventana con un carro y el otro. La tenía que devolver todavía. Situaciones tan raras como esta. Recuerden, muy ramos, estábamos en una jaula. Otras personas, estas raras, que había ido a pie, por cien gallinero. Y para pillar, tenías que ir a la salida anterior y te lo tiraban. Lo metían en muchas bolsas, lo congelaban. Y ahí cuando derretía el hielo, pasaba por el lado de la jaula. Y que no dejabas cojado, con lleno frío de Burgos. Y estábamos allí, de aquello se nos sacaba mal rato. Y si vienen los guardias, paramos, ahí se falta hasta que bajamos. Y nada, que nos faltaba un gol para acabar el partido. Fue un escurso y fue amable, que no, pero a ese nivel llegaste con suma de horas. Y pasabas frío allí, ¿qué tal estabas de temperatura y así? O sea, tú, ¿qué resaltarías como lo peor de estar en la cárcel? Eso es tan obvio como la falta de libertad. Ya. Siempre que hablabas de ahí, decías, ¿qué cárcel es peor? Me preguntan a veces. Depende, ¿cuándo? ¿para quién? Depende tanto de tu situación como de las personas que coincidan allí contigo. Hay 15 módulos, no son iguales todos. Y hoy vas a un módulo conflictivo. Y son dos colegios. Mañana vas a un módulo conflictivo. Y hay bandas de eso. Hay bandas. Más de ahí que me salían fomentarios interiores. Y las no. No, pensé. Y tú, dentro, tú tenías una condena y luego te la aumentaron por algún problema que causaste dentro. Entiendo. Sí y no. Cauché uno al poco de ganas. Y luego dentro, los problemas venían. Yo no los causaba. Simplemente, a ver, fue un motín que me metieron. Yo estaba comiendo. Y había motín. Y dejaba un pasillito para irte a hacerlo. Pero claro, los de enfrente eran funcionarios. Y estos presos. Entonces, siguen comiendo. Y aproveché que la gente estaba allí en el motín. Y sí, yo estoy buscando la guerra para seguir comiendo más. Y me gustaba el puesto y fui comiendo por las piezas. Pero yo no me podía ir porque me daba vergüenza. Quería quedarme, ¿no? Pero irme, me daba vergüenza. Pues sin querer me tocó. Llegamos luego a Pontevedra, en la parte, eso era amigo. Y luego otro, casualmente también. Y lo mismo, en el comedor, por otras circunstancias. Pero quiénes van de uniforme y quiénes no. Y con quién vas a vivir después. Entonces, sin querer, te lo complicas. Ahora ya no pasa tanto. Antes podía llegar alguien a querer robarte, ir al baño. Y tener problemas si pasaba algo. Y ya te cae. Los delitos en principio son malos. Bueno, pero no suele haber testigos. Y pocos hay condenas. Pero ocurre. Y mucha gente, la mayoría, ya no es yo creo, porque no es tan importante. Cuando salen de permiso, empiezan a salir. No hay tiempo encerrados, doándose poco, nada. Sale y desnueve. Y entran con un atraco de nuevo o quebrantan el perro. Hay muchas formas de buscarse más problemas. Y en la cárcel, evidentemente, como en todos los sitios, vives lo que vivas y donde vivas, se tienen que aprender cosas y muchas cosas. ¿Qué se aprende? ¿Qué aprendiste tú en la cárcel? Es distinto que se aprende que qué aprendiste yo. ¿Qué aprendiste tú? Que cambia mucho. Es una pregunta muy compleja. Yo lo que veo con alguna gente que ha estado en la cárcel, es como que aprenden a leer entre líneas muchas veces. Es como que hay ciertas cosas que no se dicen de forma tan explícita y tienes que entender. Pero también estás mucho más atento a lo que sucede a tu alrededor. Yo me acuerdo, pues, en Cataluña, estamos jugando al partilis y vino un Conan de estos, los guardaespaldas de una de las de la permacuera, ya no me olvido, el malo, no sé, no se olvide esa guarda de permacuera. Y como tenían discrepancias, pues, de repente, entró una espada por aquí y lo clavó a la mesa del partilis. No aprendes a estar atento, para que no te ocurra eso o algo para ti. Este ejemplo casi era de los que había que cortar. Pero, ¿y aprendizaje más allá de eso? O sea, aprendizaje... Yo tuve la suerte o la desgracia, al pasar 22 horas al día encerrado, pues me maté en la UNED, me dediqué un poquito a pelear con el sistema penitenciario y a estudiar. Me sobraba tiempo y siempre me gustaba leer, por suerte para mí. Ahí hay mil detecas, con las cartas, es una enormidad, pero ahí siempre hay algo para leer. Y me ayudó también, que cuando yo conocía a mucha gente allí, pero lo peor, cuando llegas a la cárcel, es cuando llegas. Hay que hacer un mundo, ¿no? Y entonces hasta yo, anjonado, a ver qué hay aquí. ¿Qué sabes lo que hay? Y luego, yo quiero desmitificar. La cárcel no es una opción. Ahí está bien, en la cárcel. Pero tampoco es la cárcel, la doscientas, no sé qué, de Caronchero. Caronchero era una cárcel muy mala, pero malísima. Ocaña, peor. Yo en Ocaña no estuve. Pues en la segunda galería de Caronchero, sí. Ocaña, por lo que me dijeron allí, la gente peleaba por la comida. Para no morir de hambre era la lucha. Había uno que cazaba gaviotas, para comer, no te iba más. Pero esto me lo han contado, yo no lo comí. ¿Caronchero era duro? Sí. Pero es que antes era totalmente distinto. Ahora, yo lo he creado de gente en prisión. 11 meses. Estuve preventivo y me fui a una comunidad terapéutica después. Había deprecido en colegio. Con un problema que otro, pero estuve ahí 11 meses y creo que vi dos peleas. Pero 22 horas al día en una celda, eso es tela. Te ha tenido que leer y estudiar. Ya, manda caralla. Y a rayarte la cabeza. Claro, claro. O sea, es bastante, ¿no? Hay cosas peores, pero vamos. Yo tengo la suerte que estaba en el programa de intercambio de jeringuillas y me suministraba lo suficiente de todo. Y solo me drogaba, leía, dormía. Hay cosas peores. Sí, cuando estabas 22 horas al día, cada día en una celda. Y siempre. Vas de punta. Y sin dinero siempre. Sin telé, sin libros. Sí, no. Y estás 22 horas al día en una celda, tú solo, nueva, en nuestro caso. Y tú. La comedia, tu espacio de confort, que ya es duro decir mi celda, mi espacio de confort, con mis cositas. Porque tú estabas solo en la celda. Sí. No es mal, ¿no? No, no me puedo poner a nadie contra la libertad. Ventajas. Pero también estoy cerrado. Ya, ya, ya. Si va a un módulo normal, voy al cangrejo. Entonces, cuando abren a los demás, aquí, no. ¿Qué es el cangrejo? En los módulos normales, incluso son preventivos. Ahí se van a estar presos de primer grado. Normalmente son los de Tarras, para dispersarlos. Dos en cada módulo. Hay dos celdas en cada planta. Que cuando abren la puerta automática, queda una reja mental. Y ya, tío, te abren luego. Y nada bien, en persona. O sea, que sin querer con un botón te abran por error. Me pasó un día y me fueron a buscar a la piscina. ¿Cómo que te fueron a buscar a la piscina? Me abrieron sin querer. Y yo salí y me fui a la piscina con la gente. Hay piscina. Tú, por ejemplo, ¿tú suprimirías el sistema carcelario? Esta pregunta sí que es difícil, de verdad. A ver, por supuesto, adentro, si en este debate, me acuerdo, algún abogado, me acuerdo más en una charla sobre esto. Yo creo que si cambiáramos todo el modelo educativo y las condiciones sociales, habría muchos menos problemas de este tipo. La mayoría de los delitos son por cosas personales, celos, envidias, sobre todo violencia hacia las mujeres. Suelen ser por relaciones fundamentales, mal entendidas. Y suelen ser por pobreza extrema, que a veces deriva en consumo de drogas, pérdida de conciencia y a veces más delincuencia. Creo que cambiando todo, a lo mejor habría un 90% menos delincuencia. Claro, pero es una utopía. ¿Y cuándo va a ser? ¿Y qué pasaría con los pocos que creen que hay alguno que será un enfermo y va a seguir violando? O un pederasta. Es un enfermo. O un violador. ¿Qué haces con él? Efectivamente. Eso es muy complejo, pero nunca había una cárcel, yo al menos, donde mejoras es como persona. Ya. Yo no la vi, puede haberlo. No lo puedo. Claro, lo que pasa es que, claro, si alguien es un violador reincidente, ¿qué haces con él? Claro, dices, mientras uno cambia la sociedad y llegamos a ese punto ideal de tal, ¿qué hacemos? Ah, educación sexual. Eso desde luego, eso desde luego, pero igual apartado, ¿no? De todas formas, tú hablas de un tipo de delincuencia que igual es la menos grave, ¿no? Estamos hablando de delincuencia de gente que no te roba dos mil euros, ni veinte mil euros, sino que te ha quedado robada dos millones de euros, ¿no? Que esa gente nunca acaba en la cárcel. Pero no es por eso. Bueno, sí, claro. Me refiero a que, realmente, el hecho de que haya gente pobre que llegue a atracar bancos es porque hay bancos regidos por ricos que se aprovechan de los pobres, ¿no? Menos mal, si roba bancos y no atraca al repartidor de telepiz. Que, como ironía, te diré que está más pagado, ¿eh? Atracar a un repartidor de telepiz, a quien sigla, que un atraca a un banco. Como ironía, te diré que cualquier persona ahora, que no tenga antecedentes menores, si atraca a un banco y le sale bien, cojonudo. Si le sale mal y lo pillan, si es dentro, devuelve el dinero y confiesa y le queda un año y nueve meses de condicional. Y si lo cogen después y, aunque esconda el dinero, se lo quiten dos años de condicional, no se entra por el primer atraco en España. Te quedas dos años de condicional. A menos que hagas algo más grave, claro. Y con esos dos años no te ponen ninguna multa ni nada, o sea, tú haces vida normal. Sí, pero condicional, que cuando delincas vas para adentro y pagas esos dos años a pulso, o sea, enteros, ahí no se redime nada más lo que te haya caído por la nueva causa. Aunque tarda años la primera, el quebré también. Se te suele ocurrir cuando estás dentro. Tú, supongo, supongo que recibes discriminación por ser tanto expresidiario como por ser ex-heroinómano. La viviste cuando eras heroinómano. ¿Cómo experimentas tú esa discriminación? ¿Cómo la vives? ¿Qué es lo que notas? Aquí si vuelvo a ver en primera persona yo porque no sé cómo lo notan. Me da cuenta de que era eroinómano, aunque lo hubiera, casi ni me enteraba. Después, con el tiempo, me daba cuenta de ella porque también me daba cuenta de mi actitud, por suerte para mí. Entonces la entendía más. Me duele más ahora cuando años después aún sigo juzgando por cosas que hace muchos años que no ocurren en mi vida. Soy alcohólico. Dicen que... Bueno, yo soy borracho con los alcohólicos van a reuniones, voy a partir. Pero... Hay un dicho de... un ex-junkie y una cobertura parecida. Cambias de droga porque tus carencias personales, emocionales o económicas, igual, cada uno que se tenga, no cambiaron. A mí me duele más ahora. Ocurre que como ahora también me ven mal por mi actitud, mi forma de vestir, mi forma de culpa. Antes yo tomo bien un mundo marginal para ellos. Pero lo veo mucho más que antes. Y lo que me duele, sobre todo, por ejemplo, es que me he hecho heroína. Es que me chilen por buscar heroína un perciano, grito, casi. Yo hace 15 años con el toco. Hombre, no me jodas ahora. Que es un borro, toma. Ni heroína ni cocaína. Cocaína puedo consumir eventualmente, es mi fada y socializando. Yo era de fumar en mi casa y en plata a cara del perro que me han dicho. Tú solo, de todo el día. Eso ni de broma, lo he vuelto a fumar nunca. ¿Qué pasa? Aquella era menos que ahora que hay un boom que te acaba. Puedo fumar un ambiente. Dos, tengo la negra de dos. Nunca más de dos. Veces, nunca más de dos días seguidos y nunca más de dos en el mismo mes. Pero siempre a nivel social. Nunca en casa yo solo. Porque sigo enamorado de ella. No lo puedo evitar. Estás importantísimo para mí. La gente cree. Yo hace 15 años que no fumo. ¿Alguien fuma? A mí. Ninguno se interesa. Y se me ponen las pelas de punta. Yo soy heroína, soy paritoxicómano. Veo fumar a la gente. Con la suerte que no los veo fumar en mi vida. No podía verlo. Tío, yo quiero. A veces en casa con alguien fuman o ellos, y sabe lo que me cuesta no pedirlo. O sea, tú consideras es que no has dejado de ser heroínómano del todo. Yo no lo consumo, pero mi cuerpo me lo sigue pidiendo. Ese es el problema del abuso de esta sustancia. Y no lo consumo. El cuerpo mutuamente quizás más, ¿no? Sí, pero estás como siempre en la mente. Pero si te pones los pelos de punta, la piel te cambia, es que lo notas. Eso es físico. Pero claro que viene a la mente. Pero 15 años después. Es importante que la gente que juega, ¿verdad? Entiendo esto. Quería que me aclarases que tú cuando salías al patio salías solo con tres personas. Cuando salías en primer grado en la fase antes del FIES, sí, claro. Después en el FIES, a veces, lo que nunca salías tantas horas como los demás, cuando salías de preventivo manteniendo el régimen y estando en un congrejo, salías desde mañana a veces de tarde y salías con más gente. Pero sí, pasé mucho tiempo que nunca había más de tres personas y escogidas. ¿Y qué hacías en el patio? Jugamos, queríamos hacer, caminar de un lado para el otro porque había, estos eran malos, algunos pequeños eran mucho más grandes que tu celo, Patio normal, sí, grande, caminas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas toliendo? O jugabas al fútbol o qué más daba, pillamos droga. ¿Y qué tal te llevabas con los que te sacas? ¿Por qué te sacaban ahí porque si no los escogías tú? Pero tampoco los escogían ellos, así, los escogían ellos, de buena gente. Coincidí con Mario Conde en Alcarameco, ¿vale? Regaló teles, a los... Entonces yo llevaba yo hostia de tiempo, tío, me vi dormindo en la tele plana, así, esto y esto. Yo lo miraba por todo lado me estaba enamorando, ¿vale? De ellos, no sabía ni que existían. Cuando yo entré allí no lo sabía, es la primera que veía. Yo tenía una así de estas enormes de toda la vida. Y yo, joder, 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 pues yo y un colega, mira el Piojo, otra vez, se ponía Alcarameco y se la denegamos, ¿no? El regalo, cuando volvimos, porque queden a agradarnos, que hable conmigo, yo, no, me estás comprando. pues el Piojo y yo nunca salimos con él al mismo patio, porque ahí lo tenían allí con, que era un celular, porque íbamos en tránsito, más o menos un aislamiento, pero él no está aislado. Lo que pasa es que ni con quién se acerca, que no, cuánto tiempo y dónde, cuántos. Por seguridad, ellos dicen, como el este que dio a lo mejor, presuntamente, jugolístico, que lo mismo, están en unas condiciones esas pequeñas, y es muy gracioso. Pues por su seguridad, para preservar su intimidad. Lo más divertido, es que lo llevan donde están, el celular, primer grado, fíjense, aislamiento, o sea, claro, porque allí puede encontrar lo mejor. En un patio de 200 locos, igual que ya lo pueda apuntar por el tiempo, más recibe, negro, sabe. Yo le dené que la tele, nunca salí con él, que me arrepentí mucho tiempo, porque era precioso. A ver, yo te quería preguntar, antes de que se nos acabara la batería, a los jóvenes, sobre todo, ¿qué les dirías, o qué, si tienes alguna recomendación, respecto al tema de las drogas en general, y respecto al tema de la heroína en particular, pero respecto, igual a las drogas en general, ¿qué, tienes alguna recomendación? No da nada en contra del consumo de drogas, es rafanable, ¿no? creo que depende de qué drogas hablásemos, cada una a su manera te puede ayudar. igual es absurdo hablar de drogas, porque es lo mismo, pero siempre, sintetizándome, intentando, hacer toda la complicidad, diría que, siempre y cuando sea, socializando, para un problema, te un dolor, y todo, un poquito de lo que sea, o me pongo los petas, con caigas, metí una radio un domingo, para bajar la borrachera, el sol, vale, ahora sí, cada domingo lo necesitas, o ya en casa, también, necesitas, o si socializas, que haces más, pero puedes peor, porque hay momentos en que ya no socializas, porque ya, tú quieres más, no la vas a compartir, ya quieres tú solo en casa, a partir de ese momento, tienes un problema, el cantante lo veas, más fácil es, jolín, todos fuimos jóvenes, guapo, mando guapo, pero, jóvenes, inmortales, y todas esas cosas, más que las demás, y yo es lo que le digas a alguien, él cree que, eso te pasa a ti, porque es un fringado, a mí no me va a pasar, ¿cómo lo pensaba? Bueno, yo no tenía muchas personas, porque yo era de 67, en los 80, no había mucho yo, no, yo cuando me comí el primer mono, aún no sabía que me pasaba. Entonces, vale, cuidadito, ¿no? si a algo le gusta demasiado, que lo limiten, y que usen todo para su uso necesario, y ahí, conveniente. Ya, necesario es un poco ambigüe, conveniente, cuando si me duele algo, me puedo tomar un algo, como si me tomo un algesio, cuando no dejas una deuda, para dormirme, tan sirve. Ahora, el sitio para vivir, es como si usaras esto como antidepresivo, que es la misma manera, vale, si quieres, pero no son más baratos, y no te lleva a delinquirio a la cárcel. Ya, y no son tan adictivos, muchos de ellos, por las ventodiacepinas, que son ansiolíticos, sí que son muy adictivos, pero, bueno, cuesta. ¿Y sabes algo divertido también? Porque esto, en la cárcel, tú llegas, aunque no tomases metadona, tú dices que consumes, y ya te la la, Estás metadona. Aquí en vivo, igual te llevas 15 días, que te concedan el CED, o no lo parás, o llegas ya te la, aunque tú no la tomases. O hizo gente, que le venía bien, ser heredonómano, o toxicómano, o algo, por el juicio, pero es un atenuante, aunque no sea mucho, pero unos mesitos cambian, entonces una condena, eso es la vida. Y la pedía, quien no había consumido orina, es huyó. Y yo, una toma de la un día, consumé metadona, pero una toma de la. La metadona es casi más adictiva que la de heroína. Y es mucho peor, ¿verdad? Y veces peor. Comí mona de metadona, era un reto, un romano, en el País Vasco francés, había nieve y todo. Nunca ni vida. El mono del caballo, de tres días, esto es un catarro, aquello fue una demonía. Me cagaba encima, vomitaba verdes, estaba allí tirado, y cuando me desperté, mamá, no pude volver a dormir, entonces... Cuando pude caminar, me marché, andando por la nieve, que allí no te entregaba ni tus pertenencias, ni era nada, de mar, porque yo era el reto, entonces fui andando hasta el culo del mundo donde había cabina, y ya en la casa coge revertido para que no mandaran dinero allí, y me fui a verlo a pillar un sitio y una chuta, yo que fumaba, pero cuando hay tan pocos, es tan importante la cárcel, la gente que tiene poco, pasa de fumar a chutar, si puede, porque como tienes más cantidad, se puede aprovechar más. Yo, porque no hay papel al bar, y las teorías te las da menos. Ya me es percibe. No, normal, normal, no pasa nada. Para ir terminando, ¿tú cuando sales de la cárcel te planteas algo, sales desconcertado, tienes algún plan? Perdón, que esto ya lo voy a caer. Mira, esto es importante, también, también depende de cuándo, de bien qué año. ¿Y cuánto tiempo hayas estado en la cárcel? Hay gente que lleva mucho tiempo en la cárcel, y desde fuera tú no ves los avances tecnológicos, todo. Salen fuera, descubren Facebook, Internet, y se creen todo. Son como tontos, de repente, un mundo diferente de aquel que ellos conocían. Aunque vengan a la tele, y para cuando nos llevan a la tele, aún salen imponenciados por la tontería, pero salen a un sitio que tú no entiendes del todo. Y luego, cada persona, que es diferente, puedes salir con un propósito distinto, puedes salir para drogarte, puedes salir porque ya entendiste y quieres romper tu vida, ya que sé, yo no salí porque me había quitado historia en el mes, y me soltaron en Salamanca, y me hizo mucha gracia sacar el doctorado de la Universidad Católica. ¿Y de qué sacaste? Porque tenía historia. Historia. Pero me quedaba más cerca y me hacía mucha gracia. Le decía Católica. Por cierto, a ti me tengo que ser una persona muy culta, es algo a resaltar. No sé qué es culto y qué no, son conceptos. Pues que hablo contigo y tienes muchos conocimientos de muchas cosas. Básicos, de casi todo. Puedo entender los conceptos, ocurre que no profundizo en muchos, tampoco porque no lo necesito en concreto, pero entiendo el concepto. Sí, el saber un poco de todo te ayuda a entender más las cosas de forma general. Mucha gente, esta sociedad, se centra en especializar a la gente y los convierte en completos e ignorantes, los convierte en una persona que sabe de eso y no sabe de nada más. Eso pasa en Estados Unidos, sobre todo, cuando doy clases en Los Ángeles, pero retomando que me acabo de acordar. ¿Sabes algo que te apunta a la cárcel? Si te haces la pregunta anterior, ¿conoces? Hay tanta gente de tantos sitios, con tantas vivencias diferentes, justas, injustas, en todos los países del mundo, en varios idiomas. ¿Qué aprendes? Si los escuchas o hablas, por lo menos, aprendes. Si vives cerca y solo sabes que están allá y son malos, no aprendes. Eso me ha dado. Bueno, yo jugaba con los rusos, hablaba con los etarras, porque tuve un problema con la revista que había y y bien cuando me dejaban. Nunca tuve muchos problemas con los presos. Y a día de hoy, antiguamente había violaciones y agresiones. Normalmente, sí, baja todas esas botas que me las llevo puestas. Y si vas al baño a defenderlas, vale, te las quito igual porque te pegué, pero oye, es un robo. Si no, ni eso, me las has dado tú. Eso ya no ocurre. Hay módulos de respeto, hay módulos muy claros, módulos de respeto. Eso es la cárcel perfecta, o el fútbol, o el panártico, o algo así. Es una cárcel donde los presos dirigían a los otros presos. ¿Qué te va a pasar ahí? Nada, si ven de ti, pero se tomaste un petición. Nadie te va a apuñalar, un módulo de conflictiva, a día de hoy. Yo no, hace 15 años, o dos, que no estoy en la cárcel, ya me he hablado con colegas, ahora. Los módulos conflictivos ahora son problemáticos, muchos, y recuerdan a los 80, nada más. Con lo cual, lo de drogas, delincuencia, cárcel, al final, juega así un círculo, y cambia las condiciones de la cárcel. me remino estar en una cárcel con gente que está ahí en una protesta pacífica, con 40 atracadores, o asesinos, o violadores en serie, o algunos que se asocian por etnia, religión, todo, por lo que quieran. Y hay muchos, y son cognitivos. Eso es un problema. Conozco yo a un hombre que, a ver si acaba en la cárcel, o qué, un tipo que es biólogo, o el poeta y tal. No, el tío, el tío hace protestas, es ecologista, es ecologista, lo acusan de ecoterrorismo por echar pintura biodegradable a las puertas del Congreso para protestar por una cuestión climática, por hacer cortes de carretera y no sé qué más, y tiene una lista de siete delitos o así, que son cosas de ese tipo. El primero que citaba son los deslucimientos de patadas, que ni siquiera se asocian porque al lavarse no se deslucen. Y además lo habían hecho en el suelo y eso se va a ellos solos, pero lo estudiaron, o sea, lo investiga terrorismo, lo investigan como terrorismo. Estás grabando todavía. Sí. Y última pregunta, ¿tú ahora tienes algún plan de vida más que disfrutar de tu libertad, esta libertad que nos permiten, o tienes, o simplemente quieres vivir, o algo? Yo lo único que yo es paz, al día de hoy, tirme la, es que yo no salí a la cárcel para trabajar, todo esto, pero jugué a estos zons para mí. Me quedé de hoja por depresión crónica, trastorno límite de la persona, el segundo pillo que tiró, el gastorno límite de la personalidad, y me pusieron alcoholismo. Yo quería que me pusieran politoxicómano, o borracho, al metro, pero bueno, me pagan por no ir a trabajar, y entonces me dicen, cúrate. Y digo, hostia, que me quitan la pensión. Mi plan, estoy esperando en realidad, Esto es bastante personal, pero lo voy a decir, ¿a qué mueren los perros? Mi madre, va a marcharme a vivir a otro país muy lejos de esto. Y me gustaría a corto plazo, pues siempre tengo problemas, que no busco yo, o no sé, no es culpa del mundo, es mío. Yo no, cuando he ido, me gustaría marchar mientras haya cerca de vivo, en una aldea Pequerrecha, en una aldea, ni 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 una aldea, con seis viejos que hay allí, y a quince minutos, un bar, y un estanco, y una tienda, todo. No vale, sin más. ¿Y te planteas dejar de ser politoxicómano, o lo llevas ya como, esto es mi vida y punto? Ya no me considero politoxicómano, pero, por ejemplo, yo no consumo heroína o cocaína, en los limites, es más, dos TB me encantan, lo mido, me encanta la ketamina, la mido, yo no soy adicto ni a la ketamina, ni a los TB, vamos a usar el alcohol y el espíritu. ¿Y el tabaco? Y los porros, pero eso no es malo, el tabaco sí, y no lo hacemos porros, vale, es decir, pero ha importado en algo nervioso, aunque no falta salir un medio de comunicación, tan importante, como hace solo TV, a ver, y un domingo por la mañana, es por la noche por la ja, también, la gente, el problema es que la mayoría de la gente que sale a la cárcel frustrada, al salir lo que quiere es hacerse el hijo de repente, y vuelve a dar el tiempo, o a consumir drogas, y vuelve a él. Yo no volví a ese estilo de vida, pero porque tuve suerte, fue una puña, casualidad, porque una mujer en mi vida, aquella, que me ayudó muchísimo a no caer en ese momento, y ganar la fuerza suficiente con tiempo, ¿no?, para entender otra manera de vivir, porque sales al mundo, no entiendes nada, y sales en jodón, y que quieres hacerte rico, y todo, y fui a la cárcel, porque, bueno, ahora es impalible, y cada vez tienes menos facultades, tenés más paro, y no estás al mundo, pero te vas a hacer rico igual. Entonces, eché esa estupidez, y me centré en el tiempo, y la paz me llevó a no consumir, y no volví a la cárcel, punto. Buena opción. De forma muy concisa, ¿tú no solo has estado en cárceles españolas? Eh, no. ¿En qué cárceles has estado además España? Marruecos, Turquía, Estados Unidos, Panamá, Inglaterra. ¿Cuál fue la peor? Es que peor, mejor, también bueno va a ser conceptos. ¿Dónde lo pasaste peor? Yo pasé más miedo que ninguno en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han desplazado. No era ni latino, ni negro, ni nazi, ni con los gay power, ni siquiera europeo, porque los españoles estamos por debajo de México. Y ahí, no te dejan estar con las bandas, eran desplazados. ¿Cuánto tiempo estuviste? En Estados Unidos. Ocho meses. ¿Ocho meses? ¿Y en Panamá cuánto tiempo estuviste? Ah, Panamá un poquito, porque fue por agredir a un marín y tuve suerte. Defendía a una mujer, panameña, y agredir a un marín y caí de pie, si no hay un mes, muero. ¿Marruecos? ¿Cuánto tiempo? Nada, 11 días. ¿Chungo? No estaba en una cárcel para europeos, vino el cónsul al momento, chungo, yo no pasé miedo. ¿En Inglaterra? En Inglaterra, Inglaterra, me metía en la dieta terrorista, porque estaba intentando ligar una peli roja que era el sinfén, y tenía entesentos y era de la dieta. Si lo pasé mal, dos ferias, el antitonista, me metía en su altar, porque ellos decían que... Ella era de Lira, ¿no? No de ETA. Ellos, ellos, yo, decían que de... Tú decías que tú eras el... Ellos decían, joder, estaba hablando con gente del sinfén en un bar. Yo quería ligarle una peli roja, que sabía yo del sinfén, miren, nada, cosas de la vida. Ahí fue malo, porque te... te comías, te torturaban. Y sin comías, también te torturaban, directo, te oferías de un maltrato psicológico y físico. Continuo, entiendo la peli en nombre del padre cuando firma. Joder, me hubiera firmado lo que decían, también. Pero como no entendía muy bien en inglés, me sabía. Me hablaste de la solidaridad entre los presos, también, que era algo que se nos sorvió. Sí, pero en general, pienso que, para estar en malas condiciones, gente pobre es más solidaria que gente rica, habitualmente. Y allí, claro, luego depende qué cárcel, qué momento. Hay un momento, antiguamente, que nos venían a pegar a uno, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Lo único a todos para que nos pegaran a todos en vez de a uno porque se cansan y no nos pegan tanto. Y otro día te va a caer a ti. Con lo cual, y a lo mejor también es por miedo a que si a ti no te pegan esos dos personas pueden. Yo quiero pensar que es por solidaridad, porque entiendes mejor cuando alguien está mal. Yo, algo que sí que es importante, menos tú, me gustaría decirlo, siento mucha más empatía que antes hacia los promesos amados, porque cuando hace que algo mal lo pienso, yo ya lo hice peor. Entonces puedo comprenderte y aceptarlo. Con cuidado, ¿vale? Tampoco va a ser el... Pero sí, eso me ayudó bastante. ¿Recibiste puñaladas? Ah, porque eso ocurre en las cárceles. ¿Cuántas? Se pensaba, cuatro. ¿Por algo en especial? Robarme. ¿Para robarte? Sí. ¿No te podían robar sin apuñalarte? Eso no es un robo, eso lo has tú. ¿Eso no? Eso no es un robo, es que eso lo has tú. Ah, es que se lo has tú. Ok. Si le das a algo a alguien que te lo pida sin pelear o que te apuñal, o no, lo que depende con quién se des, puedes acabar comiendo pollas. Ahora, antes sí, porque es decir, abusaría de ti todo el mundo, pude comer pollas, una metáfora, Abusaría de ti cualquiera. Dame los tenis y se los das. Mañana que no, te quito la teadora. Y vas al baño y yo te he confiado y ya me apuñaló en el cierre. Pero tú vas, bueno, cosas así. Bueno, no ocurren tanto y no quiero que parezca que la cárcel es un mundo raro y llena, ni el hotel. La cárcel es un desplejo de la sociedad que construyen. Y mientras construyamos una sociedad tan mala que las cárceles no pueden ser buenas. La cárcel depende del estado de humor de los funcionarios y de los presos. Como cualquier faduco. Le meto en carga a la enfadada o jode a todos y te acabo jodiendo a ti un compañero. Pues sería igual. Pero es más masificado y concentrado. Claro, tampoco se sabe. Y hay nacionalidades y mil conflictos distintos. Pero hay mucho desconocimiento de lo que ocurre allí desde fuera, ¿no? O sea, yo ahora te estoy preguntando cosas que son cosas que no sabe nadie, ¿no? Que... Que... La mitad de las veces no sabemos lo que no queremos saber. Porque medios de acceso hay. Ya, pero eso hay que investigar. O sea, la gente no... La gente no investiga, pero no te lo ponen en los telediarios. Tampoco sale el anillo de Vietnam, no sale la guerra de Yemen, no sale... Solo la guerra de Rusia me conviene el teledio, que sale lo que quieran. Porque hay alarmas anti-ocupación. Ya, ya. Porque sale la anterioridad. Qué curioso, porque en teoría aplican la norma, ¿no? De que no salen suicidios o cosas que molesten o cosas para no agravarlas. Por ejemplo, no salen los atacos bancarios en las noticias. Es verdad. Y me digo que yo recuerdo en noticias en el último año salió uno, el de Collar. Y yo se pongo tres y solo salió uno en las noticias. ¿Por qué? Porque así, la gente dice no se puede atracar bancos y ya está. Si pones que hay muchos y que se llevamos un pastel claro y hay 80.000 por cajero, caja, con un cajero y la caja son 165.000 con el Collar. Pero si sale mucho la gente lo hace es como si hablan de suicidios. Parece que anima suicidios. Ahora no he empezado a hablar más de eso porque al estar... a hablarse de ello realmente como estaba ocurriendo mucho pues han empezado a hablar de ello porque parece que han cambiado de estrategia. Pero bueno. Se tapan en general lo que les convenga para resaltar lo que quieran que vean. Eso es marketing y que si no existen más de matito. Bueno, Carlos, solo quería agregar esas cosas. Muchas gracias. De nuevo. Vamos a hacer una foto allí. Hasta luego. Un saludo.